Hola, humano. Bienvenido a un cortodocumental de Marginal Media, que va sobre música. La música constituye una revelación más alta que ninguna filosofía, dijo Beethoven. Claro, que él era músico. Si hubiese sido filósofo, puede que hubiese dicho lo contrario. La música es el eco de un mundo invisible, dijo Giuseppe Macchini, un político italiano que vivió hace dos siglos y que nos dejó alguna que otra frase tan intrigante como esa. Y equivocada, ¿por qué no? La música es más la banda sonora de la vida, tal como dijo el presentador de televisión estadounidense Dick Clark, más que el eco de mundo invisible alguno. La música refleja la vida. Es eco o altavoz de lo visible. Y para quien quiera escuchar, refleja con bastante exactitud qué es aquello en lo que estamos pensando y nos interesa en cada época que nos toca vivir. Tu música, la que tú escuchas, te define a ti y define tu sociedad. Y a eso vamos. Rodrigo sintoniza una radio local. Está sonando reggaeton, esa música que como los tiempos que vivimos, despierta pasiones a favor y en contra. Rodrigo prefiere algo diferente. Abre el reproductor de su laptop y acude a su biblioteca personal. Algo de rock de los 80 o grunge de los 90. Rodrigo, como quizás tú, no se ha parado a pensar que su preferencia entre un tipo de música u otra no se basa tanto en los sonidos musicales como en las letras de las canciones. Esas letras no solo reflejan sus gustos, reflejan también los de sus contemporáneos, puesto que las canciones también sirven para acercarnos unos a otros y poder expresar emociones en común. Es así como surgen canciones que se convierten en himnos para generaciones y quedan en la memoria colectiva. Blowing in the wind de Bob Dylan en los 60 o Imagine John Lennon en los 70. Así surgen también las listas de las canciones principales, reflejando la preferencia de la mayoría. Si cultura no es más que aquello con lo que un grupo de gente se identifica, la actividad en común que llevan a cabo, no hay más que mirar entonces esas listas de canciones populares que la gente está escuchando y prestar atención a las letras de lo que sus cantantes están diciendo para identificar el ADN de cada generación. O al menos eso es lo que creyó el periodista estadounidense Shane Snow cuando en 2015 decidió llevar a cabo el siguiente estudio. Comparar las letras de las 10 canciones principales que han aparecido en la lista Billboard una vez cada 10 años. Escogió la lista de la tercera semana de abril por escoger algo y comenzó con 1965. Esto es lo que encontró. Os lo contamos porque como estudio es interesante, pero aunque me oigáis decir los 60, los 70, los 80, no vamos a olvidar que los datos provienen solo de esas 10 canciones que más se estaban escuchando en esa tercera semana de abril de ese año en particular. En cuanto a temática, los temas predominantes de los 60 son el amor y escapar. Siete de esas 10 canciones tratan de eso. Cuatro de las canciones representativas de los 70 tratan de amor y dos de sexo. También aparecen libertad, pérdida, trabajo y suicidio. En los 80 el tema estrella es la lujuria con tres canciones en el top 10. Nostalgia y amor le siguen de cerca. En los 90 el amor vuelve a tomar la delantera. Con sexo detrás vuelve a aparecer fiestas y por primera vez surge la vida callejera. En la década de los 2000, la lujuria y la soledad van a la par con dos canciones cada una dentro del top 10. Y en el último gráfico de 2015 vemos que el amor vuelve a reinar por delante de ir de fiestas y ser genial, lujuria, vida y pérdida. Así que cuando el escritor Lawrence Darrell dijo que la música es amor buscando palabras no iba muy desencaminado. El amor parece ser el tema que casi siempre aventaja al resto. Así que son los otros temas los que pueden revelarnos más sobre la mentalidad de cada generación. Como ese cambio de amor hacia sexo y lujuria en las décadas de la liberación sexual o el aumento de temáticas más existenciales y sociales al iniciar los 2000 con los millennials. En un intento de explorar los valores de cada generación, Shane analiza la presencia de contenido controversial en las letras de las canciones revisadas. La presencia de lenguaje explícito tiene un pico en la primera parte del milenio, seguido de la segunda década del 2000. El contenido sexual comienza desde los 70, con dos picos, en los 90 y en la segunda década del 2000. La referencia a la violencia no es muy alta y de hecho se redujo desde el nuevo milenio, probablemente a razón de un mayor control de contenido desde fines de los 90 por instituciones como la ESRB y la PEGI europea a inicios del 2000. Mientras que la referencia al alcohol y a las drogas va al revés desde los 90, en aumento, coincidiendo con el auge del consumo de cocaína en Norteamérica. Shane también consideró oportuno en su estudio fijar su atención en el tipo de artistas para ver cómo estos reflejan nuestra sociedad. Así, mientras en los 60 mostrábamos una preferencia por bandas, en los 70 preferimos los artistas solistas, mayoritariamente masculinos. En los 80 y 90 revertimos esa preferencia hacia ellas. Y desde el nuevo milenio mostramos una fuerte preferencia por las colaboraciones entre solistas. El descenso de la presencia de bandas y auge de los solistas podríamos relacionarlo con un incremento de la individualidad e independencia en los últimos tiempos. Y el pico en colaboraciones con la actitud positiva de las generaciones más jóvenes hacia nuevas experiencias. Enfocándonos en el mismo periodo histórico de nuestra música hispanohablante, observamos que en los años 60, con la creciente presencia puertorriqueña en Nueva York, empezó una época muy memorable para la salsa en Latinoamérica. El influjo de los barrios bravos comienza a notarse a fines de los 70 e inicio de los 80 con artistas como Rubén Blades y Héctor Lavoie plasmando una mezcla de violencia y fiesta en los temas Pedro Navaja y Juanito Alimaña respectivamente. Los 90 trajeron el resurgimiento de la salsa romántica, que terminó con la llegada del milenio y el regreso de la salsa dura, que en la actualidad tiene presencia en bastantes letras sobre relaciones terminadas, infidelidades y aventuras de una noche. Será el reflejo de esta sociedad de las redes sociales, donde tener una noche de placer sin remordimiento alguno es tan sencillo como crearse una cuenta en Tinder y en donde la conectividad anónima permite tener una aventura amorosa sin mayor riesgo. Por otro lado, en casi cada país latino, los 90 y el nuevo milenio trajeron la generación de migrantes rurales hacia las ciudades y viajantes de paso, reflejados en letras de canciones como tren al sur de los prisioneros o soy muchacho provinciano, el chacalón y la nueva crema. Y en los últimos años, con el imparable auge del reggaetón, no podemos dejar de notar las letras tan explícitas y el contenido tan sexual, sea con o sin romance, de este género cuyos orígenes se remontan a los 90. ¿Y por qué no iba a pegar fuerte el tema sexual? Estamos en los días de la liberación sexual de la mujer, de la lucha por los derechos de las minorías sexuales y de las marchas por independencia de derechos reproductivos. La música, ahora, como antes, sigue retratando la identidad cultural de nuestras generaciones y sociedades, lo sepamos o no, porque la música es, como dijo el poeta Henry Wadsworth, el lenguaje universal de la humanidad. ¿Y tú? ¿Qué música escuchas tú? ¿Qué piensas que reflejan sobre ti esas letras de tus bandas o cantantes favoritos? Comenta. Hasta la próxima. La paz. ¡Gracias!